En este mes de noviembre, aprovechando la ventana, vamos a empezar los primeros trabajos de cara al Europeo 2021, del verano que viene, que se va a celebrar en España, concretamente en Valencia, y también la Olimpiada, los trabajos para la Olimpiada de Tokio, pero también ese verano de julio y agosto. Entonces, para ello hemos confeccionado una lista de 20 jugadoras, en que ahora en noviembre van a ser solo 19, porque, por desgracia, María Conde se ha hecho daño, ha tenido que ser operada, y le deseamos una pronta y buena recuperación para que en febrero pueda ya estar con nosotros. La concentración será en Valencia, en modo burbuja, del día 9 al día 13 de noviembre. Paso a decir la lista de jugadoras por posiciones. En el base, Laia Palau, Silvia Domínguez, Cristina Oviña, Aina Ayuso, Maite Cazorla. En los escoltas, Andrea Viraró, Keral Casas, Leo Rodríguez, Cruz. En los aleros, Belé de Arrojo, Laura Quevedo y Alba Torrens. En los pivots, en los pivots estará Nogayel O, estará Mariana Ujo, estará Paula Ginzo, Raquel Carrera, Laura Gil, Laura Nichols y Stuart Durham. Estas son las jugadoras que se presentan a esta convocatoria y con las que vamos a trabajar y vamos a jugar entre nosotras un partido amistoso que le transmitirá Tenedeporte. Un saludo y cuidaros mucho.